Atención, vamos a cambiar de tema, hablemos de la polémica elección del defensor del pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió este viernes? Estamos ya en contacto con el senador del Mar, Rubén Gutiérrez, para poder hablar acerca de lo que ha pasado, para que él nos cuente por qué se cambió el orden del día. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Vania. Un gran saludo, como ya nos programa, la revista El Día. Bueno, nosotros podemos decir que el día viernes, en cumplimiento de la Constitución, la ley del defensor del pueblo, y además, existiendo la necesidad constitucional, la urgencia y la importancia de este tema, como es la designación del defensor del pueblo, hemos procedido a la elección de él mismo. Ahora el defensor o la defensoría tiene un titular que se va a hacer cargo, porque hasta ahora estuvimos con un interinato. Finalmente, después de cinco intentos fallidos, hemos podido lograr por los dos tercios, conforme se establece la Constitución, hemos cumplido estrictamente lo que dice el 220, además, hemos aplicado el artículo 76 del reglamento general de la Cámara de Diputados, que permite incorporar temas de urgencia, claro, están modificando, solo cumpliendo con una exigencia, por mayoría absoluta, eso es lo que exige. Pero ya en la votación, el postulante ha obtenido más de dos tercios, de 128 asambleístas presentes, ha obtenido 95 votos, eso es el resultado que exigía la Constitución, y bueno, de aquí en adelante, nosotros entendemos que será ya el trabajo mismo, el desempeño del nuevo defensor del pueblo, sobre los que la población y la sociedad civil estará evaluando. Y bueno, nosotros hemos cumplido con este trabajo como comisionista y como asamblea legislativa plurinacional. Senador, ¿para qué se convocó a esta sesión, a la asamblea? Bueno, Vania, recordemos que el día jueves, faltando 24 horas, el presidente en ejercicio de la asamblea, el diputado Freddy Mamani, ha convocado con tres puntos para esta sesión ordinaria de la asamblea legislativa. Se trataba del primer punto electoral en correspondencia, el segundo punto con relación a proyectos de ley que han sido observados por el órgano ejecutivo, sin embargo, ante la emergencia y la urgencia que amerita la designación del defensor del pueblo, y en cumplimiento a una resolución constitucional, la 128, que exigía y exhortaba a la asamblea legislativa, ya sea una sesión ordinaria o extraordinaria, designar con urgencia al defensor del pueblo, es que se procedió a incorporar, cumpliendo todas las formalidades y los procedimientos que exige el reglamento camaral, de esa manera se ha incorporado para el tratamiento, que en este caso era la designación del defensor del pueblo. Tomando en cuenta, senador, lo que usted acaba de señalar, la importancia de designar al defensor del pueblo, ¿esto ha sido una estrategia del MAS? ¿Ustedes sabían de que se iba a modificar el orden del día o no? Mira, Bania, cualquier momento se tenía que haber restablecido el tratamiento de la designación del defensor del pueblo. No olvidemos de que en la quinta votación se había planteado un movimiento de diferimiento porque no había condiciones, estuvimos empantanados. Y el presidente de la asamblea dijo siempre, en cualquier momento se iba a reinstalar la sesión y dar continuidad a la elección del defensor del pueblo. Y sabíamos todos las tres fuerzas políticas de que en esta legislatura 2021-2022 teníamos que concluir este trabajo que solo faltaba la designación a través de los dos tercios. Entonces, existiendo esa necesidad y esa urgencia para darle certezas a la población boliviana y para que concluyamos nuestro trabajo y cumplimiento de nuestro deber constitucional es que se ha incorporado este tema en estricta observancia y cuidando siempre los procedimientos y los mecanismos que nos permiten aplicar el reglamento y desde luego nos hemos asegurado para que este procedimiento no esté cuestionado aunque la oposición plantea su punto de vista pero está revestida de legalidad este proceso de designación que ha concluido el día viernes. Senador, ustedes como bancada en todo caso como Cámara de Diputados y de Senadores conocían de que los asambleístas habían pedido licencia, ¿no? ¿Esos 34 o 35 asambleístas pidieron licencia? Son 34 asambleístas entre diputados y senadores que no estaban presentes ya sea por varias razones otros por licencia que tienen que ver bajas médicas otros por participar en el aniversario de Santa Cruz a invitación de sus autoridades nosotros entendemos y otros en sus departamentos cumpliendo con sus actividades es que yo puedo decir a Ania de que priorizaron otras agendas particulares regionales como el trabajo de los asambleístas nacionales y después desarrollar sus funciones y uno de los deberes que tenemos como asambleístas nacionales es estar de lunes a viernes con puntualidad asistir a las sesiones tanto plenarias como comisiones y eso no han previsto o sencillamente no quisieron participar en esta sesión plenaria bajo esos argumentos de participar en el desfile y otros temas ¿Y no habilitaron a sus suplentes? Mira que no habilitaron porque estaban vacíos los curules si tiene que uno cumplir una comisión ya sea de carácter individual o de carácter colectivo como bancada o como un grupo de parlamentarios sencillamente podían haber habilitado a sus suplentes pero ni eso siquiera no les importó sencillamente prefirieron festejar prefirieron desfilar antes que trabajar en la sesión plenaria o en la asamblea legislativa Ahora senador ¿Cuándo va a ser la designación? ¿Hay un acto que se tiene que organizar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿O la posesión? Sí, con la designación ya habríamos concluido la etapa de preselección y designación lo que simplemente falta es un acto netamente formal es un acto formal donde se va a suministrar o ministrar en este caso la posesión respectiva está a cargo de la asamblea legislativa es decir la presidencia seguramente en las siguientes horas esta semana entendemos que ya está nuestro presidente en acto de la asamblea aquí en el país consecuentemente estaremos atentos para este acto formal pero ya como asamblea legislativa como comisión mixta y como las tres fuerzas políticas que hemos preseleccionado que hemos evaluado a este postulante que ahora ya es designado hemos cumplido hasta aquí nuestro trabajo hemos cumplido lo que resta simplemente son actos administrativos protocolares ¿Qué va a pasar con el Contralor? Bueno, es parte de la agenda legislativa también es otro proceso de presidencia que ha concluido son 10 postulantes que han sido evaluados que han sido entrevistados ya está la lista de estos 10 nombres para un informe en una sesión plenaria que seguramente será convocada en las próximas semanas entendemos y bueno estaremos ingresando también a votar por dos tercios de aquí en adelante seguramente se debatía bastante este tema no va a ser tan sencillo pero como asamblea legislativa tenemos que cumplir nuestra responsabilidad no solo política sino también jurídica con el país Para terminar el señor Calizaya ¿tiene alguna afinidad política? Para nada sabemos muy bien de que han sido requisitos que hemos evaluado la no militancia no ser candidato no haber sido ministro ex ministro durante los últimos cinco años ahí está la hoja de vida del postulante Pedro Calizaya que ha recibido una evaluación de 10 sobre 10 en cuanto se refiere a los méritos y también está su ficha de evaluación en cuanto se refiere a la entrevista que ha obtenido una calificación cualitativa de excelente entonces están las firmas de los 13 miembros incluido comunidad ciudadana y creemos entonces eso hay que recordar a la población boliviana Muy bien senador le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y vamos a estar pendientes justamente a este acto de posesión que tenga un buen día Muchas gracias muy buenos días María